Llega el AI Festival Medellín Sostenibilidad y Cultura del 28 al 30 de enero. Este año participan la Premio Nobel de Paz Jody Williams, el escritor Juan Villoro, el cineasta Sergio Cabrera y la ganadora del Premio Príncipe de Asturias Saskia Sassen, entre otros. Entrada libre hasta completar aforo en Parque Explora, Parque Biblioteca Belén, Parque de los Pies Descalzos, Casa de Lectura Infantil y Teatro Pablo Tobón Uribe. Organizan Alcaldía de Medellín y el AI Festival con el apoyo de EPM, Shell y Postobón. Medellín, todos por la vida.